vamos a empezar el puyol tío siempre cansado a ti no tú tienes a pepe no siempre cansado y ahora están los jugadores de la temporada pasada tío a mí me sale pique por mancherano vaya ya no pedro fuera no está bien no está con acá sí que nunca es mejor a quien he quitado si no me gusta mucho así de vuelta vamos a ver que hace tiempo que no jugamos como se pasaba por aquí no hostia esto es un chorreo hostia si le pasa el de arriba eh puyol cógela 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 bien fuera de juego ¿cuánto hace que no juegas? ¿un mes? joder bueno yo un par de semanas nada se ve mucho ¿no? ah no que hueco fuera de juego madre mía había dicho un hueco que si le pasas antes oh oh hostia eh hostia eh con el R2 y el círculo todo bombea que el portero ni lo ha alcanzado hostia si en el camp no entonces si me marcas es mejor para ti si claro joder joder no madre mía que la leo ni esta ni esta no me la pierdas ahí joder hostia hostia ahí joder macho no 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 cabrón a ver el primero dice joder macho uff que pasa no joder joder mira eh te da tiempo lo que es esto no pff 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 madre mía 0-2 jajaja que cabrón vamos a ver pff cabrón jajaja ya la primera parte este es que ahí tío no me está haciendo una mierda voy a quitarla de cuanto es eh puf 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 pues que voy a poner la cuenca o pedro a ver pedro no va así venga estás o no estás guay puyón le está ya reventado tío que está viejo eh jajaja y lo tienes puesto ¿eh? ¿lo has quitado? yo no ¿y tú? ¿eh? jajaja para quitarlo jajaja 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 Tío A tomar por culo Va Quita, quita Pues si estaba el portero a la izquierda Si tenías la portería ahí A tomar por culo A tomar por culo Y así me la lias ahí Eh Pero Messi, tío Es que Madre mía, tío ¿Pero por qué no sale? Puto Valdés de los cojones No, ahora mismo Pero es que no ¿Por qué no me hace regate, tío? A ver No, tío, pero Va, tío Y tú lo metes y yo no Va Qué puta Madre mía Y por qué Tú los tienes siempre ahí En el área y yo no Vamos a ver Siempre pillo, nada más que pones al portero Pilla un jugador y no sale Mucha tontería Mía, ¿ves dónde lo tienes? Claro No, pero tú no la has llegado ahí Ah, porque tú tienes todos segundos Segundo delantero Yo tengo un punta Banano, tío Bessi Se nota que no juego una puta mierda, eh Yo tampoco No, pues la práctica no la has perdido No, tío Banano Madre mía Uno, tío Uno Quiero uno solo Va Digo Digo Si no cogen ninguno, tío De los Mierda, tío Va, tío Pa, ¿qué? ¿Pero qué dices? Pero, tío Es que es la hostia, tío Va A tomar por culo En la vuelta te doy lo tuyo Madre mía, tío Pero, calentito a casa ¿En qué? Es una auténtica lección de fútbol